Hola, soy Cristóbal Amo de leydeatracionyabundancia.com Bueno, como ya sabéis llevo unos días muy motivado con el tema de las creencias Ya sabéis que lo que nos viene bien para llevar una vida sana, entera, completa y abundante en todos los sentidos es trabajar sobre las emociones, sobre las creencias y sobre los programas Podemos tener emociones bloqueadas, atragantadas, indigestadas, conflictuadas y eso no nos viene bien Podemos tener programas propios o heredados que nos impiden hacer una vida sana, entera, completa Podemos tener un programa de no merecimiento, podemos tener un programa de muchos tipos De eso yo os hablaré específicamente otro día Y podemos tener creencias, las creencias es que si yo creo que todos los años me tengo que poner malo de la garganta porque tengo que pillar una gripe o lo que sea, pues entonces seguramente la pillaré porque es mi creencia Y la vida que llevamos normalmente corresponde con las creencias que tenemos Bueno, ya os hice hace tiempo varios vídeos Uno sobre las 11 creencias irracionales de Albert Ellis Os hice también otro de creencias limitantes, cómo se forma una creencia, cómo desmontar una creencia Bueno, tampoco pasa nada porque repita un poco algunas de las cosas de estos mensajes, ¿no? Bien, el vídeo de hoy se trata de cómo detectar que tienes creencias limitantes en relación con el amor Bueno, pensaba hacer un vídeo de cómo detectar que tenemos creencias limitantes que es básicamente hacer listas de qué piensas de diferentes temas Pero vi que tratar el tema de las creencias limitantes en relación con el amor Y con el dinero, pues eran listas muy largas Por eso, y aún así, el tema de las creencias limitantes en relación con el amor También me han salido aquí un montón de creencias que tengo anotadas por todas partes Muy bien, entonces, cómo detectar que tenemos creencias limitantes en relación con el amor Cuáles son, cuáles pueden ser estas creencias y que nos viene bien pensar en vez de las limitantes ¿No? Cambiar las creencias limitantes por otras creencias empoderantes Bien, esto es muy importante porque cuando creemos en algo negativo Cuando creemos que el año pasado ha sido muy malo Es muy fácil que este año también sea malo o peor que el año pasado Porque el creer en cosas negativas nos lleva a enfocarnos en lo negativo Nos lleva a crear futuros negativos que confirmen nuestras expectativas negativas Sobre todo lo negativo que vemos, ¿no? Cuando queremos crear un futuro mejor nos viene mucho mejor enfocarnos en la parte positiva de nuestra vida De nuestro presente, de nuestro pasado, en las cosas buenas que nos han pasado Cuando vibramos en tono positivo y nos enfocamos en lo positivo No solo nuestro día a día es mejor, sino que además creamos futuros mejores Por ejemplo, cuando tú crees que cada día hay oportunidades fantásticas Surgen oportunidades fantásticas para todo Para los negocios, para disfrutar, para conocer gente Surgen oportunidades buenas Pues tú cuando sales a la calle, acorde a tus creencias Te vas a fijar en eso, que es lo que tú crees Y van a aparecer oportunidades buenas Si tú crees que no, que la vida está llena de horrores, de sufrimientos De que hemos venido a este valle de lágrimas a sufrir Pues lo que te vas a encontrar siempre son creencias que te van a confirmar Te vas a encontrar experiencias que van a confirmar tus creencias continuamente Entonces, bueno, ¿por qué es importante detectar que tenemos creencias negativas? Y cambiarlas por positivas o creencias limitantes y cambiarlas por creencias empoderantes Porque nuestra mente funciona así Si tú te fijas en lo negativo de las cosas, es más fácil que te sucedan cosas negativas Acorde a lo que te estás enfocando Enfócate solo en lo que deseas, de esto ya hemos hablado muchas veces Muy bien, esto es un ejercicio también, ¿no? Vamos a hacer listados de cosas para detectar todo esto ¿Cómo detectar creencias limitantes en relación con el amor? Bueno, esto nos viene bien, por ejemplo, pues para tener pareja Para llevar una vida sana entera completa con nuestra pareja Para disfrutar mucho del amor El primer amor de tu vida eres tú mismo Si no te amas a ti mismo, no es tan fácil encontrar una pareja Con la que llevar una relación de amor sana entera completa, plena Entonces, todo esto nos viene muy bien para encontrar pareja Para llevarnos bien con nosotros mismos En el amor, con amor, para todo Bueno, es que yo no sé cómo, de alguna forma Cada día lo tengo más estructurado Más claro en mi cabeza Cómo son las cosas que nos interesan, ¿no? Tener creencias que nos interesan Gestionar bien nuestras emociones Detectar qué programas tenemos Que nos impiden hacer una vida sana, plena, entera Y cambiarlos por otros programas Entonces, algunas cosas, muchas de ellas Las podéis hacer vosotros solos Las puede hacer cada uno solo Simplemente tomando conciencia Y simplemente adquiriendo la información Y el conocimiento de cómo funciona esto Esto poco a poco va calando en tu mente Y tu vida cada vez es mejor Habrá otras cosas que quizás Aunque las puedes hacer solo Igual te pueden llevar 10 años 15 años, 20 años Igual es mejor pasar Por una consulta como la que yo tengo Lógicamente, pasar por mi consulta Y estoy especializado en el desbloqueo Y limpieza de todo esto Bueno Estas creencias limitantes en relación con el amor Pueden tener que ver con diferentes aspectos Pueden tener que tengamos creencias limitantes En relación con las relaciones de pareja Por ejemplo, que pensemos que las relaciones de pareja Duran poco Porque como el amor dura dos días Ya luego el resto del tiempo Solo es romper la pareja O no vivir bien Yo le he oído a gente decir El amor dura lo que dura En todas las relaciones de pareja Sanas, bonitas Que duran Duran lo que duran Duran poco Las relaciones de pareja No se pueden llevar a cabo Entonces si tú tienes malas ideas en relación con las relaciones de pareja Es muy difícil que tú tengas una pareja Entonces tú es muy difícil que lleves una vida sana entera completa En todos los sentidos De dinero, de amor, de salud y de todo Porque está muy bien Se puede vivir sin pareja Conozco mucha gente que vive sin pareja Pero me parece que puede ser mucho mejor y mucho más satisfactorio Tener una pareja fantástica No una relación de pareja churri Sino fantástica Maravillosa Estupenda De disfrutar mucho Bueno Entonces hay que revisar Qué idea tenemos sobre las relaciones de pareja Hay que revisar Qué ideas tenemos sobre el amor en genérico Hay gente que piensa que el amor Es un rollo Que te nubla la vista Que la gente Sea tonta con el amor Que el amor es ciego O sea que te dejan ciego y tonto Y que entonces Que no viene bien enamorarse Porque eso es un churro malagueño Entonces Pues no La verdad es que no El amor es muy bonito Pero sobre todo Principalmente El amor consciente Lógicamente Hay que revisar Las creencias O las ideas que tenemos En relación Con los hombres Y con las mujeres En genérico Si tú lo que quieres Para buscar pareja Es una mujer O si quieres un hombre La idea que tienes De los hombres O de las mujeres En este caso Hay gente que piensa Pues que los hombres Son muy egoístas Que solo quieren Lo que quieren Que es imposible Establecer una relación Emocional Con un hombre Hay otros hombres Que piensan Que las mujeres Son muy malas Muy retorcidas Que no hay quien las entienda Entonces todo esto No te viene bien No te interesa No Y hay que tener también en cuenta La idea que tenemos En relación Con nosotros mismos ¿No? Si nosotros Pensamos de nosotros mismos Que no podemos llevar Una buena vida Porque siempre nos ha ido mal Pues seguramente Acorde a tu creencia Siempre te irá mal Entonces Todo esto nos va a servir ¿Para qué? Para detectar A través de esta charla Que De este vídeo Que estoy grabando Nos va a servir Nos va a venir bien Para detectar Que ninguna creencia negativa En relación con todo esto Nos viene bien Para encontrar Una pareja fantástica Y maravillosa Sana, entera, completa De amor y de vida Por supuesto La primera pareja Fantástica y maravillosa De uno mismo Es siempre Uno mismo Pero además También Nos viene muy bien Abrazos Besos Caricias Miradas Cómplices Comunicación Bonita Cariñosa Agradable Nos viene muy bien Amaneceres Despertares La vida en pareja Es fantástica Claro La buena vida La pareja bien llevada Yo por eso Cada vez me vais a oír más Hablar de pareja consciente ¿No? Vida consciente Que produce La unión de dos personas Que llevan vida consciente Produce una pareja De vida consciente Bueno Voy a empezar A deciros Cosas Ejercicio Para detectar Para atraer A nuestra vida Tenemos que estar En armonía Con lo que deseamos atraer Tenemos que examinar Nuestras creencias Y si tenemos creencias En contra de las relaciones O del amor O no nos sentimos merecedores No vamos a poder atraer Lo que deseamos Tenemos que Limpiarnos De las creencias erróneas Tenemos que detectarlas Y cambiarlas Por creencias Positivas Y empoderantes Tenemos que ser conscientes De que el amor Con mayúscula existe Y una vez De que lo De que lo Tenemos claro Tenemos que ver Que somos merecedores De ello Y tenemos Y en la medida En que sabemos Que existe Y que somos merecedores Lo vamos a buscar Sentir Y encontrar Y tener Muchas veces La gente no pide cosas Porque cree Que no son posibles ¿No? ¿Cómo queremos atraer Una relación de pareja? Aquí juega un papel importante Lo que pensamos Del amor en general Bien También hay que repasar Y corregir Nuestra relación Con los hombres O con las mujeres Depende Lo que queramos Encontrar De pareja Y antes Bien El ejercicio Que vamos a usar Para detectar esto Yo te animo Bueno Luego vamos a ir Desgranando cada cosa Y vas a poder entenderlo mejor Pero yo te animo A que cojas Papel y lápiz Y pongas Diez cosas Que opinas Del amor En genérico Diez cosas Que opinas De las relaciones De pareja Diez cosas Que opinas De los hombres O de las mujeres Depende Que es lo que estás buscando Para tener pareja Si lo que buscas Es emparejarte Con un hombre Diez cosas Que opinas De los hombres Si lo que buscas Es emparejarte Con una mujer Diez cosas Que opinas De una mujer Y luego Diez cosas Que opinas De ti mismo Si alguna De las cosas Que pones En esta lista No sale Positiva Totalmente Tienes que repasarlo Y cambiar tu creencia Y convencerte De la forma Que quieras Porque te va a interesar Mucho Cambiar tu creencia Para poder vivir Bien En todos los sentidos Te tienen que salir Super positivas Todas las Todas las creencias Bien Creencias En relación Con el amor Creencias Negativas O limitantes Que podemos tener En relación Con el amor También tengo por aquí Una chuletita Con cosas Que hablan De creencias Que podemos tener Inconscientes En relación Con el amor Y con el amar El amar Es un término Genérico También muy curioso En este tipo O sea que Podemos tener también Creencias Que no sabemos Que tenemos Creencias Inconscientes Heredadas De lo que hemos vivido En la familia De pequeños O heredadas De nuestros padres O abuelos Y podemos tener También Problemas Con la aceptación Y con el merecimiento Si tú no te aceptas Completamente a ti mismo Si no sabes lo que es La aceptación Y te aceptas Pues es muy difícil Que aceptes A tu pareja A otra persona Y el merecimiento Si tú no te mereces Que tienes que tener Una buena vida Pues es posible Que no tengas Una buena vida Por lo tanto No vas a tener Una buena vida De pareja Ni te vas a llevar Bien contigo Ni nada Y luego también Te puede limitar Tu historia Tu experiencia negativa Si tú has tenido Siete novios Que te ha ido mal O siete novias Que te ha ido mal Pues entonces Lo que tú piensas Ahora mismo Es Que las relaciones No funcionan Porque tú sabes Perfectamente Que no funcionan Porque a ti Te han ido mal Bueno pues Esto es una forma En la que se forman Las creencias Las creencias Se forman Porque tú le das Credibilidad A alguien que Que tiene mucha Solvencia para ti Pues sale el presidente De gobierno Y dice El año que viene Va a ser peor que este Así que Prepararos Que pues tú le das Credibilidad ¿No? Y si tú Has tenido Tu propia historia Tu propia experiencia Te hace tener Una creencia ¿No? Que si te ha ido mal En muchas ocasiones Entonces tú ya sabes Que la siguiente vez Te va a ir mal Porque te ha ido mal Siempre Bueno pues Esto es una creencia Que te interesa cambiar La creencia De fracaso De como me ha ido mal Soy un fracasado Como me ha ido mal Y a otros les va bien Yo no sirvo para esto Como Entonces Tienes que sustituir La creencia De fracaso Por la creencia De experiencia Y sabiduría Tienes que pensar Que como durante Siete En siete ocasiones Te has emparejado Y te ha ido mal Tienes que pensar Que ahora ya Tienes más experiencia Más sabiduría Cada vez sabes más Y el tema Cada vez lo vas a hacer Mejor Mejor Y mejor Cualquier otra cosa Que pienses Distinto de esto No te viene bien No te interesa Ya hay muchísimos Tratados De De programación Neurolingüística Y de creencias Ya está claro Y demostrado Científicamente Que todas las creencias Que tenemos Sean cuales sean Se pueden cambiar Por otras Que nos interesen más Todas las creencias Que no nos vienen bien Se pueden cambiar Por creencias Que nos vienen bien Que tú piensas Que los hombres Son malos Y que tú no lo puedes cambiar Y que tú es así Y que tú lo tienes claro Porque a ti te ha ido muy mal Con los hombres Y además tú lo ves perfectamente Porque a todas tus amigas Les va mal con los hombres Bueno pues Hay muchas formas En esta vida De cavar un hoyo Y meterse ahí dentro Y no vivir Una vida satisfactoria Y plena Hay muchas formas Yo lo único que te digo Es que Todo esto ya es muy viejo Científicamente está demostrado Que tú puedes cambiar Tus creencias Y que las debes de cambiar Para vivir bien Ya sabéis que mi especialidad Es ¿Qué tenemos que hacer Para vivir bien? Y ahora estoy Ahí liado Con el tema de las creencias A tope Estoy ahora mismo Bueno Entonces Creencias en relación Con el amor Creencias Negativas O limitantes Que no te vienen bien El amor El amor no es para mí Busco mucho el amor Pero no lo encuentro nunca Es como si el amor Me huyera Existe Pero se acaba pronto No es para toda la vida Siempre me enamoro De quien no debo Nadie me ama Todo esto Tienes que Si tienes alguna idea De estas en la cabeza Tienes que desterrarla rápidamente ¿No? El amor siempre me ha ido mal Estar enamorado Te hace vulnerable Te pueden hacer daño Sobre todo En la ruptura Porque como tú Te entregas Te entregas Y pues entonces Te pueden hacer mucho daño Porque Bien Estar enamorado Te atonta Mejor no enamorarse No me quiero enamorar De nadie Las personas No son de fiar El amor es sufrimiento Quien no sufre No ama He tenido relaciones Pero no me he enamorado Nunca No merezco el amor Porque soy feo Porque soy bajo Porque soy No sé Porque tengo algo Porque tengo un defecto Bueno Estas y muchas más Son totalmente Creencias negativas En relación con el amor Bien Tú tienes que entender Creencias positivas Que te viene bien Para sustituir estas ¿No? Tú tienes que entender Que tú eres capaz de amar Entonces tú puedes decir Soy una persona capaz De amar Y digna de ser amada Y también la creencia Soy capaz de amar Punto y pelota El amor está en todas partes Y llega cuando menos Te lo esperas Llega en cualquier momento Las personas adecuadas Llegan a mi vida En el momento adecuado Bien Otra creencia positiva Estoy en armonía Con la vida Y conmigo Me trato con amor Me amo Me apruebo Y me acepto Bien Siempre atraigo Siempre atraigo A mi vida A personas Que me aman Personas buenas Sanas Enteras Completas Y siempre Recibo El amor Y llegan A mi vida Las personas adecuadas Y la persona Con la que vivo El amor Me acepto Tal y como soy ahora Estoy lleno de amor Soy todo amor Por supuesto Que estamos todos Llenos de amor Todo lo que necesitas Para vivir bien En esta vida Está dentro de ti Es gratis Y es ilimitado La energía positiva Que puede salir De dentro de ti Es ilimitada El amor Que tienes dentro de ti Es ilimitado El positivismo Todo esto Te viene bien Entonces Casi todo lo que necesitas Es gratis Y es ilimitado Y está dentro de ti Estoy lleno de amor Soy todo amor Lleno mi vida Con la vibración del amor Con amor Dejo marchar el pasado Y elijo Expresar Únicamente amor Está bien ser vulnerable Estoy a salvo En mi vulnerabilidad Ya sabemos Que la vida Es todo cambio Cuando aceptamos Que el cambio Es una cosa continua Bueno el cambio Lógicamente Somos vulnerables Porque no podemos Atrincherarnos En un sitio Y estar fijos Ahí toda la vida Somos vulnerables Porque somos cambiantes Entonces siempre estamos Cuando llegamos a dominar Una cosa Pues siempre A la vuelta de la esquina Aparece otra cosa nueva Y hasta que Lo entendemos Lo aceptamos Lo integramos Pues pasa un tiempo Vale Me siento a salvo Estando enamorado Mis intuiciones Son acertadas Porque estoy enfocado A lo que deseo Estoy en el centro De la vida Y conectado Por el amor Que bonito Todas estas expresiones Positivas Y creencias positivas Y afirmaciones positivas En relación con el amor Me encantan El universo me ama Ahora y siempre Amo la vida Y me inspiro En el amor Para todo Deseo el amor En mi vida Y lo acepto Ahora Me perdono Y libero Mi pasado El amor Inunda Todo mi ser Me siento a gusto En mi cuerpo Muy bien En relación Con Con Creencias Que podemos tener Irracionales O inconscientes Negativas En relación Con el amar Tengo aquí Una lista También que uso Para otras cosas Para mi trabajo En consulta Bien Hay personas Que consciente O inconscientemente Consideran que No es el momento De amar Entonces tienen que Integrar la idea De Tengo el valor Para amar Hay otras personas Que inconscientemente Pueden pensar No sé cómo amar Entonces lo que Tienen que integrar Es Confío en mí mismo En mi habilidad Y conocimientos Para amar Hay personas Que creen Inconscientemente No sé Cómo vivir Mi vida diaria Amando No sé Que es posible amar No sé Que estoy a salvo Amando No merezco Y soy diciendo De amar No me gusta amar No disfruto Y gozo amando No acepto amar No tengo derecho a amar No tengo permiso Para amar O sea Es fantástico Hay un montón De cosas Conscientes E inconscientes Que pueden Boicotearnos Terriblemente Y que nos Hacen que nuestra vida No sea fantástica Y maravillosa Pero bueno A través de estos vídeos Que os grabo Y muchos más vídeos Que tenéis De mucha gente En internet Podéis bombardear Continuamente A vuestra mente Con lo positivo Solo cosas positivas Y cosas que os interesan Y al final Poco a poco Vuestra mente Es vuestra herramienta Vuestra mente Va cediendo Poco a poco Bueno Creencias Negativas O limitantes En relación En relación Con las relaciones Bien Hay gente Que cree Que al principio Las relaciones Siempre van bien Pero que luego Se complican El número De separaciones Va en aumento Por algo será Dicen otros Yo pongo mucho Y no recibo nada A cambio Dicen otros Luego por lo tanto No creo En las relaciones No sé Qué hago mal Yo me entrego Pero no dura Un mensaje frustrante De desesperación Las relaciones Son difíciles Pueden pensar Otras personas Nunca le gusto A la persona Que me gusta a mí He tenido varias relaciones Pero nunca era La persona adecuada Una relación Exige mucho Tener pareja Es peligroso Para mí Bueno Imagínate De dónde han podido salir Todas estas Ideas Y creencias En relación Con las relaciones Entonces Te interesa Repasar todo esto Hacer tus listas Para chequear Si a ti se te escapa Alguna cosa Para hacer tu test Para ver si se te escapa Alguna cosa En relación Con alguna creencia Que no sea Completamente positiva Y cambiarla Inmediatamente Entonces Vamos a ver Si estamos buscando Un hombre Para tener una relación Tener ideas negativas En relación Con cómo se comportan Los hombres En las relaciones O cómo se comportan Los hombres En su vida Tampoco nos viene bien Bueno Pues aquí hay muchas cosas Que tenemos que eliminar Creencias negativas Ya sabéis Que hoy estoy hablando De cómo detectar Tus creencias limitantes En relación Con el amor Y el amar ¿Vale? Entonces No te viene bien Si quieres tener de pareja Un hombre No te viene bien Pensar que Son egocéntricos Solo le gustan Los deportes Y los amigotes No se entregan Completamente A la relación De pareja Salen corriendo A la menor dificultad No desean El compromiso Los hombres Son muy confusos No los entiendo Los buenos Ya están cogidos Porque claro Si una persona Encima de que Hay pocos hombres buenos Y encima de que ya Están casados Y comprometidos Desde que han terminado El instituto O la universidad O ya todos están Claro Pues una persona Que tiene un hombre bueno No lo suelta Y además Como son buenos Producen relaciones buenas Entonces Ya los buenos Están cogidos Ya solo quedan los malos Por Dios Por Dios Por Dios Eso es muy negativo Muy negativo Muy negativo Tú tienes que pensar Que hay un hombre Fantástico Maravilloso Bueno De vida consciente Como tú Que medita Y que entiende De qué va todo esto De la vida Y que está preparado Para ti Y que te lo vas a encontrar Inmediatamente Los hombres Te dicen cualquier cosa Que deseas oír Aunque no la estén sintiendo Uy Los hombres Están Muy enfocausa Te digo cualquier cosa Para Conseguir lo mío Y luego largarme Un horror Todas estas creencias No te interesan Se dejan llevar Por sus instintos básicos No son de fiar Los hombres Son peligrosos Todas las creencias Limitantes O negativas Que tengas en relación Con cualquiera De estas cosas Te va a impedir Llevar una vida sana Entera Completa Plena En todos los sentidos Y abundante Todas las creencias Que puedas tener Que no son totalmente positivas En relación con el amor El amar Las relaciones de pareja Los hombres Las mujeres O contigo mismo No te vienen nada bien Luego también hay que entender De la aceptación Del merecimiento Y también muchas veces Hay que buscar incluso Creencias que tenemos A nivel inconsciente Esas no son tan fáciles De detectar Pero bueno A través de hipnosis ericksoniana A través de sillas calientes A través de regresiones A través de muchas cosas Se puede sacar Si tú realmente El síntoma es Que no tienes pareja O no estás emparejada felizmente O que no consigues encontrar pareja O que todas las parejas Que encuentras son malas Pues a través de Sesiones de diferentes tipos De cosas Hipnosis ericksoniana O lo que sea Se puede encontrar Cuáles son las cosas Que hay grabadas En tu inconsciente Que producen todo esto Muy bien Si lo que deseas Es tener una relación Con una mujer Pues también Puedes tener creencias negativas En relación con las mujeres Puedes pensar Cosas que no te interesan En absoluto Que puedes pensar Sin ningún motivo Se les descontrolan Los nervios No se entienden Ni ellas Como son muy listas Y muy cerebrales Y son más listas Que yo Pues tienden a utilizarte En su propio interés Porque las mujeres Son muy retorcidas Siempre buscan objetivos A largo plazo Y entonces tienen que estar valorando Si tú les sirves No solo para Para tener una charla bonita Hoy Sino que ya están pensando Que si en el día de la boda Que si los hijos Como los vamos a llamar Que si ya Si tus padres No me gustan Ya no me caso contigo O sea Ya están pensando ya En los suegros En los abuelos Que si son muy retorcidas Que si las mujeres Son muy peligrosas Para mí Un montón de cosas Que no te interesan En absoluto Tienes que pensar Que todas las personas Son seres de amor Que viven en el amor Que gestionan amor Que cada día Están en un camino De crecimiento De amor En el que cada día Entienden más de amor Que cada día Que las personas Que van a ser La persona que va a ser Tu pareja Está viviendo Una vida fantástica Amorosa y plena Que no necesitas a nadie Sino que Y la persona que vas a encontrar Tampoco necesita a nadie Sino que vais a ser Dos personas Las enteras Que os vais a juntar Porque os apetece No porque os necesitéis Muy bien Puedes autolimitarte Por tener mucha belleza O mucho dinero Porque entonces Puedes pensar Ah no Es que este Trae malas intenciones Este solo me quiere Porque soy guapa y rica O porque soy guapo y rico Entonces Todo eso te limita Muchísimo Ya no puedes Estar con cualquier persona Desconfías de todos ¿No? No me quieren Por quien Como soy yo Realmente No me quieren Por mi dinero Pero vamos a ver Pero Si tú eres una persona En esencia Fantástica Maravillosa Pues entonces Eso es lo que vas a encontrar Si tú eres una persona Que tiene preocupaciones Malos Malas ideas Malos rollos Si tú te lías Pues vas a encontrar Gente que se lía Entonces todo esto De tener mucha belleza O mucho dinero O las dos cosas En muchas ocasiones Juega al revés De lo que debería De jugar ¿No? En muchas ocasiones Hace que te limite Encontrar pareja O muchas mujeres Que son bellísimas Y que se visten Regularcillo Porque claro Ya bastantes problemas Tienen siendo guapas Y encima se ponen Súper guapas Pues entonces La gente No les deja en paz Bueno Todo eso son ideas Que te limitan Si tú eres un hombre O una mujer Con mucha belleza O con mucho dinero Tú tienes que mostrarte Con naturalidad Tú tienes que mostrar Quien tú eres Tú tienes que Que mostrar Que hacer la vida Que te apetezca ¿No? Entonces También puedes pensar La gente solo quiere estar Conmigo por algún interés Malo Porque Tienen intereses perversos Y entonces Claro Tengo que tener mucho cuidado Con quien me junto Porque solo buscan mi dinero Bueno Al revés también ¿No? Hay personas Que por su no merecimiento O por lo que sea Piensan que Por sus propias inseguridades Piensan que Que no es posible Enamorarse O tener pareja Que no es posible Enamorarse De un hombre O de una mujer Alto, guapo, rico Que Hombre pues Porque es un Sin vivir Porque tienes que estar pensando Todo el rato Que alguien Quiere quedarse Con tu pareja Porque como es alto Guapo, rico O alta, guapa Y rica O al revés Piensas que Que es difícil Tener mucho dinero Y ser buena persona Por lo tanto No te dejas llevar Y te vas a enamorar De una mujer Bueno Todo son cosas limitantes ¿No? Ya os he hablado antes De la aceptación Y el merecimiento Tienes que Aceptarte a ti mismo Entender de aceptación Ya os he hecho Más vídeos De la aceptación Los podéis mirar por ahí Y del merecimiento Bien Otra cosa Que te puede limitar Para no buscar la felicidad Podemos pensar Que más vale Lo malo conocido Que arriesgarse A conocer otra persona Porque como ya sabemos Seguro Que también va a ser mala La otra persona Entonces también Hay otras veces Que la idea Que nos limita Es la de conformismo ¿No? O sea Tengo que conformarme Con lo que tengo Porque no me merezco más Entonces esto hace Que vivamos vidas De pareja sin amor ¿No? Y también pueden jugar En contra Las opiniones Que tenemos Sobre nosotros mismos No me merezco Disfrutar de la vida Tengo miedo de la vida No me siento atractivo No tengo dinero suficiente Para tener una relación De pareja fantástica Siempre me equivoco Nadie me va a querer Siendo como soy Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Como nadie me va a querer Siendo como soy Me pongo una máscara Y entonces resulta Que lo más bonito Del amor Es conocer a la otra persona Tal y como es Es mostrarse tal y como es uno mismo Entonces si me pongo máscaras Ya luego siempre estoy Bueno Expresar Y nuestro yo esencial Es lo más bonito De nosotros ¿No? No sirvo para nada No valgo para nada Siempre tengo mala suerte Bueno Como tengo un propósito De intentar no hacer videos De más de 30 y tantos minutos Si ya llevo casi 32 No me voy a extender más Pero realmente tenía Algunas notas por aquí Que contar más Bien ¿Cómo detectar tus creencias limitantes En relación con el dinero? En relación con el amor Y con el amar? Siempre que tengas cualquier creencia De estas que os he dicho Tenéis que cambiarlas Por otras positivas Me ha gustado mucho Compartir esto con vosotros Las creencias limitantes Condicionan nuestra vida Cambiarlas por otras mejores Un abrazo Y hasta pronto